Como tanto me lo han estado pidiendo, vamos a empezar a hacer una comida pero si bien sabrosa Y para esta comida la cebolla no puede faltar Voy a ponerle 4 cebollas chicas, puedes utilizar cambray si tu quieres Si es cambray unas 6 para que este bueno de cebolla Y esta comida la vamos a preparar con mucha verdura Chile morrón, mas quitamos aquí poquito de las orillas Le metes el dedo y listo Y chequense iba a salir acá un chilito pero ya no creció Le vamos a quitar lo blanco y este van a hacer así como en gajitos mas o menos del tamaño de la cebolla Chile güero y jarlapeño cortado en rodajas Aquí es momento de que le quite las semillas si tu quieres o se las dejas así Unas rodajas hasta donde lleguen las semillas Le quitas el pedúnculo Aquí lo puedes abrir, quita semillas y lo cortas así como va en media luna Esto es si le quieres quitar las semillas Y si no se las quieres quitar pues con todo y semillas así lo cortas La cantidad de chiles es al gusto Y si lo quieres picar en rueditas, en cuadritos, en palitos, en rombos como tu quieras Pero la neta ponle de estos chiles porque le dan muchísimo sabor No pican mucho pero poquillo Una calabaza, dos, las que le quieras agregar O si te gusta mucho la calabaza en lugar del chile morrón lo puedes hacer, lo puedes cambiar Vamos a cortarlo así Puede ser en unos cuadros no tan grandes Recuerda que esta calabaza está suave y muy rápido se va a cocinar O si la quieres cortar así o si no pues dale unos cuantos machetazos y de volada va a estar Así como está también la puedes cortar Un poco de zanahoria ya está pelada y esta va a ser en rodajas No tan gruesas, un poco delgadas para que estén más rápido Un poco de carne es lo que vamos a ocupar Puedes utilizar bistec ya sea diez millos, filete, paleta, lo que tú quieras A mi se me acaba de olvidar el nombre de lo que estoy utilizando Si ahorita me acuerdo ahorita se las digo Y la vamos a cortar así en pedazos un poco más grandes Este como es un hueso le voy a sacar toda la carne que se pueda Ah ya me acordé lo que estoy utilizando es aguja norteña En este wok caliente con aceite de ajo vamos a poner la carne Un poco de sal rosa o rosada así como vienen los que fueron a la playa Yo como me quedé en la azotea le pongo sal del Himalaya La carne ya está soltando el jugo es momento de agregarle la cebolla Ah ya se me fue un morrón se lo sacamos Le ponemos la cebolla Y ajo Tengo de este que es ajo o pedacitos de ajo La neta está muy bueno Aquí le puedes poner mucho parece ajonjolí Si delgatazo Vamos a incorporar dejamos que la cebolla suavice con el mismo juguito que soltó la carne La cebolla ya suavizó es momento de ponerle los chiles y la zanahoria Vamos a incorporar y lo dejamos unos 5 minutitos más Después de 5 minutos la calabaza Los pedazos de chiles que se quedaron aquí también todos de una vez Vamos a incorporar para empezar a agregar unas salsas pero si bien buenas Empezamos con salsa de soya Tu usa la marca de tu preferencia Yo la acabo de comprar y vamos a ver que tal sabe Por eso le agregué nada más un poquito de sal rosada Salsa de anguila Esta la neta está muy sabrosa Pero todas estas salsas son saladitas Y por último que la neta también a mi me encanta el sabor que le da Salsa de ostión No quiero decir donde lo compré por la marca Pero en Walmart a lo mejor los encuentras De esta no le sale A ver si no sale un puñote ahorita No Vamos a incorporar Deja hervir un ratito y lo prueba de sabor Si le falta sal puedes agregar más salsa O un poquito de sal al gusto Pero chécate Ya aquí tu puedes decidir Que tanto tiempo lo dejas La carne ya está cocida porque estaba delgada Pero la verdura si te gusta un poco tronadora Pero eso si mínimo déjalo hervir unos Cinco o diez minutitos Para que todo agarre buen sabor Antes de que deje hervir Se me estaba olvidando Unos pequeños arbolitos O brócoli como tu los conozcas Ya están bien lavados y desinfectados Y ahora si dejamos hervir Chéquense nada más Esto está pero si bien sabroso Y ahora es momento de servir Tú me dices si no se te antoja Nada más Nos hacemos una montañita Y vamos A probar Y la neta esto huele Pero si bien sabroso Ya nada más vamos a ponerle un poco de salsa En mi caso si racha O no sé si se rucha No sé cómo se diga Pero vamos a ponerle un poco Un puñito Le voy a la salsa Gracias La neta esto huele bien sabroso Y este salteado de verduras Con un poco de carne Es de mis favoritos Aprovecho Para que el salteado de verduras Te quede pero si bien sabroso Te recomiendo que le pongas Salsa de anguila Salsa de ostión En lugar de salsa de soya Puedes utilizar sal Pero con que le pongas Esos dos Le da muchísimo sabor Pásenla chido Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!